...utilizando no sólo como un aspecto recreativo, sino como un aspecto de uso terapéutico. En este sentido yo tengo una posición tomada en relación a que el Estado tiene que intervenir en relación a la prohibición. Ustedes saben que el tema de toda sustancia psicoactiva, el Estado tiene que intervenir en relación a la prohibición. Recuerden que el tema de la prohibición es un tema complejo que termina perjudicando, según mi criterio, a utilizar en un uso silvestre y el Estado tiene que regular para controlar lo que se consume. Hay una cantidad de cannabis, de aceite de cannabis, donde no está regulado y no sabemos lo que exactamente funciona, o la dosis que funciona, lo cual complejiza la situación. Entonces, como Marcelo ya lo tengo a mirado y ya está a punto, dejo de estirar, lo presento a Marcelo, profesor de la Facultad de Medicina de La Plata, coordinador de la capacitación de Nación sobre el uso medicinales de Canadi, Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Revolución. Marcelo, tenés la palabra, adelante. Tenemos 10, 15 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación, a ustedes por estar acá. Por ahí en la presentación hay una palabra clave que veo que es educación como estrategia. O sea, al debate me parece que hay que alimentarlo con información. Bien. Y esto en la Facultad de Medicina es qué sabemos de la planta, o podríamos decir qué poco sabemos de la planta. Imaginémonos que en el 2013 nosotros nos fuimos capacitados del sistema endocanabinoide, mucho menos en una planta de canales. Y habitualmente un poco el paciente nos interpela y nos toma examen en nuestro consultorio y nos habla de genética, de forma definitiva. Está la abuela con su nieto, el cultivador suponemos nosotros, que de alguna forma nos examina. Y eso para mi gusto es muy interesante porque de alguna forma nos sentimos evaluados, los supuestos evaluadores sistemáticos, somos los médicos, de repente tenemos que contestar. Bien. Deberíamos rápidamente decir, esto es muy poco, pero algunas cosas básicas sí deberíamos saber. Es que nosotros nos fuimos formados en un paradigma de moléculas complejas con múltiples efectos, o sea, múltiples componentes, múltiples efectos. La farmacología moderna se jacta de un paradigma que es productos purificados y único efectos. Entonces eso podría explicar parte de nuestro rechazo. O sea, rechazamos una molécula multitársel porque no forma parte de nuestra formación. Ah, se quito. Bueno. Bueno, hay que seguir. Bueno, básicamente, ¿qué información debería aparecer? Una anterior. Es que, si bien yo sé poco de la planta, hay algo que debería exigirle yo a ese producto que el nieto me acaba de poner en el consultorio, que es ¿qué concentración tiene este frasquito verde respecto al THC? El THC es el poco el que más historia tiene, lo aislamos en el año 1964, y sabemos que tiene un percento terapéutico mucho más estrecho. O sea, que cuando uno le atribuye ciertos efectos psicotrópicos o efectos adversos, está vinculado con la concentración del THC. Y no por ser provisionista del THC, sino porque es quien tiene los receptores a nivel del sistema nervioso central para actuar y dar estos efectos. En cambio, si el CBD hoy sí está un poco de moda, o sea, el Garrahan estudia niños con epilepsia refractaria básicamente con CBD. ¿Y por qué? Es que tiene menos efectos psicotrópicos porque le falta afinidad respecto a los receptores centrales a nivel del sistema nervioso central y porque parecería ser que su mecanismo se explica siendo mucho más fisiológico. O sea, regula el tono endógeno del sistema endocannabinoide. O sea, que eso lo vuelve atractivo y la falta de efectos citotrópicos hace que la empresa y los médicos también vayamos detrás de una molécula con menos efectos adversos. Bien. Pero más allá del THC y que se veré como fitopreparados, lo estimulante para la ciencia es haber descifrado en apenas tres décadas un sistema endógeno que es el sistema endocannabinoide. Que no solamente tiene expresión celular en la membrana, sino que también vemos que tiene expresión mitocondrial. O sea, de repente empezar a encontrar un sistema que tiene ya representantes mitocondriales, representantes neuromoduladores, pero me interesa más la ratita y pensar el sistema endocannabinoide en su totalidad. Es un sistema endógeno que regula prácticamente todos los procesos que requieren homeostasis. Relación sueño-vigilia, balance energético, coordinación motora, dolor, emoción, aprendizaje, manuación neuronal. O sea, que fíjense que eso sí es muy atractivo para la ciencia en un momento donde muchas veces no contamos con herramientas y tenemos muchos síntomas refractarios. O sea, esa molécula multi-target en la era donde tenemos dolor refractario, me parece que al menos se merece una oportunidad. Bien, dijimos que claramente sabemos que la acción que generan estos fitopreparados es porque hay receptores con distinta distribución a nivel del sistema nervioso central, periférico, tubodigestivo, gentilinario. Y conocíamos algo de esos efectos porque reconocíamos que el producto natural, el endocannabinoides, actuaba a través de los receptores. Pero el cannabis nos interpela siempre que cuando algo aprendemos nos damos cuenta de lo que ignoramos. Cuando aprendimos algo sobre el mecanismo, sobre el receptor CB1, nos dimos cuenta, fíjense, lo que está debajo es que muchos de los cannabinoides actúan por receptores no cannabinoides. que hay una gran interacción entre endocannabinoides y sistema de los opioides, otro tipo de mediadores del dolor. O sea que lo interesante que tiene este sistema son más las preguntas que las respuestas. Y fíjense si se nos ocurriría tratar de imitarlo al sistema endocannabinoides y tratar de imitar cómo actúa la endocannabinoides o el 2G. Tenemos que lograr desde afuera ir a un área específica del cerebro donde se está generando actividad que requiera homeostasis y esa homeostasis se genera por un tiempo muy pronto. Digo esto porque el nieto me mira ya con cara de experto en esta temática y yo le tendría que decir que se está metiendo con un sistema bastante complejo que sus conocimientos de planta no alcanzaría para entender cómo imitar a un sistema actividad dependiente. Eso es el sistema endocannabinoide. Este modelo nos ayuda o nos simplifica o básicamente cómo actuaría el sistema endocannabinoide. Básicamente intentaría regular esta sinapsis excitatoria. O sea tenemos una leona presináptica allí arriba que va a estimular a una leona posináptica y en esa activación el endocannabinoide que es el 2G actúa sobre el receptor y inhibe ese círculo de excitación. O sea que sería interesante y la mamá nos explica por qué ella piensa que es un antiepiléptico, porque ella piensa que con el aceite de alguna forma está frenando esa actividad asincrónica de la neurona hiper excitada. Ahora, ese fitopreparado también actuaría sobre ese receptor. Pero la pregunta sería, ¿el sistema endocannabinoide regula solamente sinapsis excitatorias? No. También regula sinapsis excitatorias. ¿Qué significa que así como es anticonvulsivante podría ser proconvulsivante también? O sea, podría ser analgésico y también podría ser hiperalgésico. O sea que no estamos solamente jugando con el glutamato, sino también estamos jugando con la dopamina, la serotonina, la histamina. Es mucho más complejo, pero indudablemente que este modelo nos ayudó a explicarle muchas veces a nuestro paciente cómo funcionaba lo que él estaba utilizando. Pero cuando el nieto y la abuela me convencieron de que sí, que la abuela se merecía una oportunidad porque su dolor neuropático era refractario, lo tradicional, yo tengo que encontrar cómo entregarle el fitopreparado. Entonces es ahí donde nos damos cuenta que no abundan las guías que nos digan para cada patología o para cada paciente cuál sería la mejor forma de entrega. Yo en el 2013 decía que claramente la mejor forma de entrega era la vaporizada, porque el efecto era inmediato. Ya para el 2018 tuve que corregir ese concepto y hoy la mejor forma de entrega es la oral o la sublingual. O sea, fíjense lo interesante de este aprendizaje. Tengo que contradecirme sistemáticamente, pero bueno, hoy es la vía oral o sublingual la que tiene mayor aceptación y claramente este producto tiene un alto metabolismo hepático. Entonces uno diría, ¿cuál sería la dificultad, Marcelo? Bueno, es que poblaciones vulnerables o hoy que usan cannabis medicinal como es un niño epilético refractario o un adulto mayor, básicamente están caracterizados por la polifarmacia. O sea que uno podría hablar de la baja toxicidad de cannabis, pero tenemos que tener cuidado con el clobazán que de alguna forma interactúa con el cannabidiol y aumenta su poder sedativo. También tenemos que tener cuidado con el ácido alproico porque aumenta su hepatotoxicidad. Entonces eso es lo que uno intenta de transmitir al nieto de que no alcanza con saber de la planta. Dosificación. Dosificación, decíamos que era indudable que había que individualizarla. Estamos hablando de una medicina sintomática. Pero bueno, esa individualización hoy uno diría, copiemos el sistema de los opioides. Deberíamos comenzar con dosis bajas, titular lento y seguir bajo. ¿Qué significa eso? Comenzar con dosis bajas. Con dosis bajas de THC. Dijimos que era el que tenía el perfil terapótico más estrecho. Dosis bajas de THC serían 2.5 miligramos día de THC. Y vamos a llegar posiblemente a la tercera semana con no más de 20 miligramos día. Bien. Y acá es donde se nos notan los sesgos en los médicos. O sea que hasta el 2017 le decíamos, señora, esto es ilegal. No me plantea nadie por qué esto es ilegal. Del 2017 para aquí le decimos, señora, esto no tiene evidencia. Rápidamente replicamos nuestra angustia, o sea, nos interpela esta molécula. ¿Y por qué no tiene evidencia? Porque la evidencia claramente contradictoria. Fíjense que la medicina basada en la evidencia la refleja Cochrane y Cochrane nos dice que los potenciales efectos beneficiosos del cannabis en el dolor crónico podrían ser superados por los efectos adversos. Ahora, en el 2019, ¿sería raro que Cochrane diga eso? No, porque Cochrane revisa evidencias hacia atrás. Y la evidencia hacia atrás claramente está que el cannabis tiene baja calidad metodológica. Lo que hace rápidamente al MAC, toma lo de Cochrane y lo replica un poco más provisionista. Le agrega que no solamente eso, sino que hay efectos psiquiátricos a largo plazo. Pero ese concepto sí nos tendría que llamar la atención. ¿Cómo puede ser que todavía nos falta la evidencia del corto plazo y ya alguien nos menciona los efectos a largo plazo? O sea que, más allá de que sean expertos en buscar bibliografía o metanálisis, aquí alguien, el sesgo quedó demasiado dividente. Para nosotros el journal de medicina interna es la biblia y ya aparece en este journal una opinión dividida. O sea que si nosotros logramos en cannabis una opinión dividida, creo que estamos bien parados. O sea, si acá estamos todos de acuerdo respecto al cannabis misinal, rápidamente vamos a alimentar el sesgo. O sea que acá nosotros necesitaríamos que parte del auditorio sea contrario a lo que yo diga. Si no, seguimos alimentando sesgo. No hay. Entonces esto es eso. Bueno, yo creo que la evidencia científica está a la altura de esto que plantean los israelíes. Un estudio prospectivo que menciona que en adultos mayores con dolor y cáncer, cuando lo involucraron con cannabis medicinal, lograron descender la tasa de dolor en un 50%, tuvieron pocos efectos adversos y bajaron los opioides. A ese nivel de evidencia estamos con respecto a cannabis medicinal, estudios prospectivos. O sea, quien quiera exigir mayor calidad metodológica, está simplemente alimentando su sesgo para decir, no hay nada de evidencia. Es lo mismo decir, no hay nada de evidencia con, hay estudios prospectivos. O los médicos hacemos solamente la medicina del metanálisis. No, no, cuidado con eso. Los efectos adversos por supuesto que los tiene, y aquí yo estoy usando no lo que me planteó Alman, que me hablaba del efecto largo plazo. Busqué en el uso medicinal y aparece una descripción de revisión sistemática donde menciona efectos adversos no graves a corto plazo. Y habla de algunos efectos psiquiátricos, pero habla fundamentalmente de crisis de ansiedad. No me habla de esquizofrenia. Bien. O sea que este recorrido que hicimos fue un poco alimentar el debate. O sea, nos informamos rápidamente todos para decir, ¿qué le vamos a decir al paciente? ¿Qué le decimos al abuelito? Entonces, el abuelo nos viene a preguntar si ya usó todo esto y le fue mal. Si se logra un lugar en el canal de ensinar. Lo primero que no se le ocurre es decir, si me falta el efecto o la publicación de largo plazo del efecto de la persona del abuelito, yo le voy a considerar una población vulnerable. Voy a ir por mayor cuidado, con precaución. O sea que yo tendría que mirarle al abuelito cuál es la reserva cognitiva que tiene por si tiene algún trastorno en la memoria, y cuál es la reserva cardíaca que tiene por si tiene algún arreglo. Eso sería lo primero a discutir con el abuelito, sería la precaución. La evidencia, dijimos que no es suficiente la de calidad, pero podría tener evidencia. La pregunta es, ¿qué estaría en discusión con el abuelito? Lo único que estaría en discusión es el fracito verde. O sea, yo no le voy a discutir metanálisis al abuelito. Le diría, si estamos de acuerdo, abuelo, que lo vamos a utilizar, tenemos que saber qué. O sea que me parece que los médicos lo que no podemos negociar es la calidad del producto en cuanto a cuánto THC tiene ese producto, cuánto CBD y que esté libre de contaminantes. Y eso no solamente lo puede lograr una empresa farmacéutica, eso lo podría lograr una facultad de ciencias exactas con un traumatógrafo. O sea que me parece que pensar que ese pedido de información estamos alimentando a la empresa farmacéutica, no. Ese pedido de información es necesario por los cuidados del paciente. Bien. Entonces, una mamá por ahí dijo, estamos peor que antes que la ley, Marcelo. Y tiene razón. El acceso ha sido complejo. Pero hemos dado pasos. Hemos dado pasos en entender que el marco regulatorio debe estar vinculado con el conocimiento. y si habría un provisionista y diría, viste que la evidencia es importante en conocimiento, no es lo mismo que metanálisis. Conocimiento sería entender que hoy el dolor crónico es una epidemia, que de uno de cada cinco pacientes habitantes del mundo tiene dolor crónico no resuelto por herramientas tradicionales. Esa refractariedad es la que le abre la ventana al canal emisional en el dolor y en epilepsia. O sea, no confundir conocimiento con evidencia de calidad metodológica. Obviamente que hay que avanzar en la educación, estamos haciendo esto ahora, en investigación. Y creo yo que los que tienen que rápidamente tener capacitación son los políticos, porque si no van a seguir generando marcos regulatorios que no nos aseguran un producto de calidad y a bajo costo. Esto es un poco la actualidad de hoy. Muchas gracias.